Aunque la ciudadanía todavía es escéptica respecto de las medidas que se están adoptando para combatir la delincuencia en nuestra región, las cifras poco a poco comienzan a mejorar, en especial respecto de los casos de homicidios, según detalló el fiscal regional subrogante Eduardo Ríos. Una de las primeras medidas que tomó el fiscal nacional Ángel Valencia es que el fiscal regional de Trapacá estuviera a cargo de los casos más importantes de homicidios no resueltos. Eso se sumó que la Policía de Investigaciones incorporara un grupo especializado para la investigación de estos homicidios, sumado a la Brigada de Homicidios de Iquique, es un equipo multidisciplinario, lo cual ha permitido que en los últimos 20 días hayamos podido resolver tres casos de homicidio, un caso en Pozo del Monte y dos en alto auspicio. Las diligencias permitieron detener y poner a disposición de los tribunales a siete personas directamente relacionadas con los hechos. Y esperamos que en los próximos 20 días tengamos también resultados de casos no resueltos, que están pendientes, pero gracias a toda esta cooperación a nivel nacional, regional y local, los pueda permitir aclarar estos casos rápidamente. No obstante estas cifras, que pudieran parecer alertadoras, el fiscal jefe de Iquique da cuenta de una realidad compleja, en especial en las primeras semanas de este año 2023. Por ejemplo, en la última semana de enero del 2023, tuvimos en una semana, en cinco días, dos robos con homicidio. Los robos con homicidio son poco habituales, no ocurren tanto en el tiempo, pero en esta vez tuvimos dos en una misma semana. Y el objetivo es simplemente robar un teléfono celular de la víctima. Los imputados son chilenos, dispararon en contra de la víctima, sustrayendo esta especie de tan poco valor. Felizmente, como señalé, estas personas ya están detenidas, están puestas a disposición de la justicia. Para el alcalde de Iquique, la situación sigue siendo muy preocupante, y la solución es que el Estado disponga de medidas permanentes para enfrentar los hechos. No hemos sumado a las palabras del fiscal regional, donde finalmente lo que hemos pedido es un Estado permanente, que el Estado, en su conjunto, entienda lo que sucede en el norte de Chile, en la gran macrozona, y que se atienda de la forma que corresponde. En tanto, la ciudadanía siente que el incremento de la delincuencia sigue siendo acuciante, y que no es algo solo de ahora. Sí, el tema de la frontera, la situación económica, y que a veces llega gente acá creyendo que este es el sueño americano. Muchos llegan acá pensando que Chile es el sueño americano, y creen que aquí la van a tener todas, y al no tener trabajo, empiezan a derinquir. Preocupante, porque hace que la gente se tenga en su salida, en lo cotidiano, se vuelva ya una cosa que no nos deja tranquilos. En el caso de algunos turistas, la situación también forma parte de sus preocupaciones cotidianas. La verdad es que estamos con harto temor, pero como andamos de día, tenemos harto cuidado, pero sí nos aconsejaron que en algunas partes no nos fuéramos a ir. Según la cifra que maneja el Ministerio Público, los homicidios han subido más de un 400% en comparación con el resto del país. En el año 2022, la región de Tarapacá tuvo la cantidad de 51 homicidios consumados, lo cual implicó un aumento en la tasa por cada 100.000 habitantes del 12,9 en cuanto a la tasa de homicidios, en comparación con el promedio nacional que es 3,6. Es decir, nuestra tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se cuadruplica en relación al resto del país. De estos 51 homicidios del último año, el 51% fue cometido con armas de fuego. Una situación sin lugar a dudas compleja que está siendo abordada por las autoridades con diversas medidas y que esperan, y esperamos todos, puedan ir dando resultado conforme pasan los días.